Voy abajo No, amigo, estos Si, esta gente juega mucho No, déjate de eso, son creídos A ver, si salen uno que otro, no diré que todos Sali, bueno, salí Está tocado en puente Apoyame, ¿me apoyas abajo? Cualquier cosa hablen, si ocupan ayuda Aguanta, aguanta, disfrutamos Planta Cúbre medio, cúbre medio, te cubro CT La bomba ha sido activada La bomba ha sido desactivada, ha ganado Eh, Kevin, bueno, tú Panela, confío en ti, vamos abajo Te... ¿Llevas a el sniper tú? Eh, sí Eh, Luxoria, ¿me corres medio? Me corres abierto Dale Hay un sniper, ten cuidado, Kevin Si lo puedes descontar Vale, descontado Planta, planta, planta Planta, 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 lobo, te cubro, te cubro Planta, 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 lobo, te cubro medio Medio, Luxoria La bomba ha sido activada Buena, 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 buena Un enemigo menos Vamos a cuidar nuestra base Vamos a cuidar nuestra base Vale, buena Oye, al final la panela lo dejamos aquí Que es muy bueno No soy mujer, pero sí, bueno Dale, mientras no rotes, mira, tú te quedas aquí Ya está Tienes un al fondo, Panela, ya sabes dónde Por camión Por ahí, por... Medio, medio, medio Abierto, abierto, abierto Chaco, 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 Luxoria Ya, abajo Hay otro, hay otra ahí, Luxoria, detrás, detrás Por ahí está uno ¿Me llevas por atrás? Sí Uyyy Esa va en balcón, hermano No lo vi Mala, mala ¿Qué vienes, Diego? Ya lo tienes en balcón ahí, o no Zula ha ganado Cojole 11 Bueno, no, OVP, quiere serle la OVP Venga, Kevin, ocupo y te ayuda Correte, correte, te tiro un modo y te corres Oh bueno, no te creas Lo tengo a fondo Medio, medio, lobo, lobo, aguanta No, amigo, a fondo Abierto, abierto, abierto Abierto los chins a fondo, hasta el fondo Los chins hasta el fondo en su base Por ahí, por pilares No, más al, ahí Uff, lo has visto, lo has visto Abierto arriba, igual ahí, pero arriba En pasivo Base? No, no, está arriba en pasivo, pero no me acuerdo dónde Yo digo que está a la izquierda, creo Te fallo Zula ha ganado Te fallo, pero bueno Te fallo, te fallo, pero bueno Vale, eh Vamos cerrado, vamos cerrado Vale, cerrado Pasamos cerrado de una, venga El botón, pasen, llevo a super acarreo Dale Sacate el sniper tú Por ahí debes de tener uno justo Uy, le pañete, raza Medio, 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 tienes uno medio El medio, lobito Lobito Esperen, no planto, no planto, esperen, esperen Por nuestra base, por nuestra base nos llegan Está por nuestra base Lo tenemos en nuestra base de Luxuria, ojo Abajo, abajo, abajo Abajo está La bomba ha sido activada No ¿Dónde? Abierto, abierto Uy, le puramente voy a poner a nuestra base Uy ¿Dónde? Hombre, quedé bien pegado mucho, eh Yo pensé que no ibas a pegar tanto Y el mythical en C El mythical amigo mío El mythical amigo mío Y puedo jugar bien He jugado con lugares fuertes Y siempre he pegado bien ¿Puedes salir por medio? Me apoya en el medio Que estoy por aquí acorraladito ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Vamos o? Te acompaño, te acompaño Alcá, alcá, alcá Yo, pero, weón, no se va ¿Por qué no se va por cerrado? El man se va encerrado El Greson no está jugando así que Hombre, al final somos 4 contra 5 Entra, entra, entra No, somos 4 contra 5 El Greson no juega El Greson no juega, estamos Está pecado Alón, gente Si nosotros salimos balcón De una vez salgan cerrados O sea, disparando a... ¿Cómo es que se llama eso? Eh... ¿Soló? Bueno, por ahí, por eh... Tú, Panela, ¿puedes matar por...? ¿Puedes matar por cerrado? Si salimos por cerrado, ¿puedes matar? Pues por eso, o sea, ustedes salen por cerrado Y nosotros salimos a... Segundo piso El Greson no juega, no juega No, o sea, pero te acomodas bien Se queda por ahí Aguanta, bueno Uh... Si no salieran por cerrado, otros por... Escalera Yo intento descontar abajo Mmm... Vale, Luxulead, Lobito, ¿nos vamos por cerrado? Ya, por cerrado A ver, yo salgo por el segundo piso Ustedes salen cerrados Pero salen una vez disparándole a los manes que están ahí Sí Porque obviamente como yo salgo por el segundo piso, el man me dispara y me mata a mí No, pero si tienes que esperar granada, no puedes salir tan rápido Luxulead, o sea, compré falla a la izquierda con todo Porque arriba ves... Vale, vale, vale Pero espérate, no vayas a salir de una, porque te... acuérdate que te tiran granada O sea, te voy a coger la granada Medio, medio Sí, sí, vale, vale ¡Bueno! 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 Creo que al final sí jugamos los cinco, eh Creo que al final estamos jugando los cinco Pero bueno, ya saben Venga, Lobito Él es la carnada, eh, solo quiero que sepas eso, Lobo No, ahí están cuando salgan Uy, abajo hay dos Uy, abajo hay dos En serio, iba a cerrar Falcón, aquí había uno Afuera si es que nadie salió por ahí Tengo uno ahí en... ahí, Kevin, lo tienes ahí Atrás, atrás, Kevin Eh, cerrado Ay, me Ay, se me va la voz, amigo Buena Sula Ha ganado Bueno, buena, hacemos la misma Para que ahora mate, estoy Luxuria Pero es que yo estoy saliendo por arriba y ustedes no salen No, sí, Luxuria ¡Sal por abajo! ¡Luxuria, sal por abajo! Te lo recomiendo, por abajo, por abajo Coge abajo Hazme caso Coge abajo, no, o sea, coge por puerta pequeña Puerta pequeña Luxuria, puerta pequeña Hazme caso Lobo, lobo, rota, sala Lobo, rota, rota Vete, a su base Lobo, rota, rota No, a su base, a su base Ahí nos van a coger, eh Ahí nos cogen que tiene ahí todos los hilos Ya para dárnoslo Es que sí, de semántica Ese es el problema Arriba, arriba Es que si salimos solos por ahí, no Arriba, arriba Un abierto, un arriba ¿Por qué se lo estoy diciendo? Tenemos que salir dos cerrados Luxuria, Luxuria, Luxuria Espera Luxuria, amigos ¿Te puedes callar un poquito? Shhh Vamos abajo Sula Ha ganado Es que Luxuria, debiste haber cogido por... Por puerta pequeña Por Buda Es que no tengo el respawn No puedo salir por ahí No, o sea, pero es que es tranquilo O sea, no es salir de una Es salir tranquilo Así Lobito y yo pasamos por el cerrado y ya está Creo que es lo mejor Cuidado, no salen, no salen aquí Cuidado, no salen aquí Es que bien ocupamos la ayuda que nos revientan aquí ¿Te puedes reventar uno por ahí? Vale, tienes Lobo No, no salen aquí No, no salen aquí No, no salen aquí No salen aquí No salen aquí Luxuria, empiezas Empiezas a bajar la moral Y es que te juro que no vuelvo a entrar contigo Amigo, empiezas a bajar la moral Calla, calla Yo si puedo ir para el mundo y todo el mundo está por acá en otro lado No salen aquí Luxuria, si me sigues bajando la moral Si sigues bajando la moral del equipo No, no salen aquí Enemigo menos No salen aquí No salen aquí Está en nuestra base Uno que pueda rotar para medio Uno que pueda rotar para medio Uno que pueda rotar para medio para que plante Uno vaya a medio Y uno activa Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Dale, dale Uno activa Uno cubre arriba y uno a la fondo Esa es... Y uno activa Pero uno activa Vale, vale, vaya uno en medio y plante Activa, Leo, así Carro, carro, carro Carro, carro Gladio ha ganado Luxuria, es que si vas a empezar así con qué Es que no se puede, marica Es que esto Marica, pero si me están dando a morir, amigo No salen aquí Hombre, si, pero es que ve tú por donde estás saliendo Si sales por arriba te van a reventar Si sales solo Es que tú estás saliendo solo Espera, ve el mapa Ve... ¿Cuándo estamos saliendo? Es que si no, chicas ¿Cuándo estamos saliendo? ¿Qué quieres que hagamos? Si te vas a meter de una Y nosotros apenas estamos saliendo ¿Sabes? Como que... Vas antes de tiempo Vale, uno que me ha hecho polla en medio Que nos pueden salir Lobito, lo tienes ahí por... Puerta pequeña Eh, ahí en abierto Tienes ahí en el pasillo ¿Si me puedes echar una mano? Si, si, si Lo puedes contar Atrás o me leo ¿Oíste? Bueno Lobo, tengo una en nuestra base Punto, 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 punto Espera, nuestra base lobo Ojo ¿Oíste? Nooo Si, ahí, ahí, ahí Atrás Izquierda, leo, izquierda Izquierda, leo, izquierda Carro, izquierda Por ahí está con el carro Zula Ha ganado Vale, cogemos cada una posición Que vayan dos B, yo Vayan dos B, perdón Uno coja... Bueno, yo cojo puerta pequeña Uno que me coja... Eh, balcón Aquí en abajo, aquí en abajo Uy, entré de nada No puedo usar lo que quiero Luxuria, no rushes, amigo Luxuria Bueno, ahorita las he descontado Pero ten cuidado ¿Dónde lo tiene? Por cerrado, enserio? Creo que Sansu hace, ¿no? Buenale Bueno, bueno, bueno Luxuria, no te la juegues tanto, amigo Hay que tratar de... De seguro Vamos bien, vamos bien Venga, venga, se puede Yo me tomo un barrio Yo me tomo un barrio Vale What? Tengo una... Luxuria Tu, Graxo, tengo una... Bueno, no me escuchas, pero... No... Estás de base por abierto Kevin, campen, campen, campen Luxuria, estoy muy tocado Si ves que me matan Es por cerrado Y te va a salir Así que ten cuidado No, es la media ¿Ocupas ayuda? Por ahora no Es que se ha conflictado la cosa, eh Tuve que atrecer la compra de Fang Sí, sí, sí Y aquí no sé si este... Es el problema, ¿sabes? Que no sé si está aquí Si está aquí me iba a joder Sí, sigue ahí Ahí está, ahí está Sí, 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 lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Luxuria, están campeándole duro No entres para nada, créeme Te están esperando ahí en la base De una manera tremenda Te están campeando duro No, salto Vale Vale No, salió... Bueno, se metió a su bossy de nuevo Pero está tratado Sí, vale Los dos, tú, Kevin ¡Buda! ¡Buda! ¡Buena, Kevin, amigo! Un binario ha ganado Hombre Si te tenemos en el clan Va a salir buena la cosa, eh Al final Cojo... Cerrado Nos van por Buda Por Buda, Buda, Buda Esparo en la cabeza Cerrado Cerrado Podílmen cerrado uno Podílmen cerrado Podílmen Hay otro, hay otro Pendiente que yo estoy cuidando abajo Sí, abajo Así que pendiente Podílmen... Cúbreme, ahí, cúbreme, ahí tengo uno aquí Bueno, pero sal... Me sento... Ocupate, me hace normal Voy delato Ocúbreme, ahí, a ti Dómel... La bomba ha sido activada Abajo Abajo en carro Cuidado, vete con cuidado, vete con cuidado, Luxuria Lobito, falta uno Lobito, vengan Tremendo Tremendo cabrón Amigo Amigo, le estoy diciendo Cuidado, Luxury, cuidado La bomba ha sido desactivada Lobito no iba a pegar Amigo, Lobito no iba a pegar Así no iba a sobrevivir Lobito, lo Lobo, tengo encerrado Lobo, vale Están muy agresivos Hola Ocupo que me apoyen en el medio Estoy tocadísimo Y encerrado tengo uno Que quiere salir El último está encerrado Bueno, uno de los que quiera está encerrado Así que pueden tener cuidado Un enemigo menos Vale, cerrado Está ahí por su base Cerrado está campeándole durísimo Entre su base y cerrado Lo tiene Kevin Buena Gladio ha ganado ¿Te acuerdas que? ¿Te acuerdas que anteriormente no lo habíamos podido ganar a este clan? Pues venga Ahora lo podemos ganar Vale, que viene ahí lo descuentas tú Voy para medio Voy para medio A qué suerte, huevón ¿Te desconto? No, bro O sea Te pegó todos los tiros Pero no sé No, no, abierta, abierta Pasa, abierta Se volvió 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 Si menos No, en su base va a estar campeando le duro No, en su base va a estar campeando le duro Luxuria le tienes por ahí ¿Puedo bajar conmigo, Luxuria? No te sabes Debo estar aquí abajo Está en Buda Está en puerta chiquita Vale, vale, vale El es Buda Buenas Gladio ha ganado Una más Eh, tú Kevin, coge abajo Yo voy medio Con el sniper Tranqui Ojo Buda, eh Ojo Buda Que por ahí Quieren salir Gladio me lo voy a tomar De tranca Voy con el 4 a 1 Venga Uy, eh Tocadísimo Ahí, ahí Kevin, ahí lo tienes Tocadísimo Está el man No, no No, que me la he tirado yo Eh, dale, dale Vamos, vamos Cuánto va ¿Dónde? Yo la mapeo Pues Seguramente estará ambas Yo lo escucho Como puede ser dado Más o menos Sí, cerrado debe estar Y yo también Por eso estaba mirando ahí Al tipo le encanta cerrado Me lo ha dicho el oído ¿Sabes qué? El cerrado me encanta No, no, no Lo queramos ganar Gladio ha ganado Buena, Gigi Has ganado Muy buena Bueno, si entré Dale, dale Sí, ya, ya, ya Este te quedas De una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!